Ahora vamos a platicarles un poquito acerca del software básico de aquí de Cisco y bueno, el primer paso, les voy a enseñar cómo podemos agregar un producto, es súper fácil aquí en la pantalla principal del software vamos a pasar a la pestañita que está aquí de productos y nos vamos aquí al nuevo producto, vamos a utilizar nuestro lector de código de barras para pasar el código de barras del producto que queremos agregar, ahí ya se marca ponemos una breve descripción, en este caso sería por ejemplo, tablet, gaya, agregamos cómo vendemos este producto, si lo vendemos por unidad, a granel o como paquete, ponemos aquí el precio de costo, o sea lo que nos costó a nosotros, vamos a poner que mil pesos, vamos a agregar el precio de venta, perdón, se fue a 10 mil, mil pesos, vamos a agregar el precio de venta, pongamos que lo vendemos en mil 500 pesos, automáticamente nos da el porcentaje de ganancia que tenemos y si queremos poner también una especificación de cuánto es el precio de mayoreo que estamos manejando, pues también lo agregamos. Y aquí en departamentos, previamente nosotros ya habíamos diseñado algunos o cargado algunos, por ejemplo aquí puede ser papelería, en caso de que tengamos una ferretería, pues también lo agregamos en ferretería, ponemos aquí en inventario, nos da la opción aquí en producto de poner por default, por ejemplo si compramos o tenemos 10 piezas disponibles, lo ponemos ahí, el mínimo de stock que debe de haber en nuestro almacén y también el máximo, por ejemplo siempre debe de haber 10, lo ponemos en guardar producto y ya está, producto creado con éxito. Ahora vamos a escanear el producto, por ejemplo aquí marqué dos, dos veces el producto, ya se carga automáticamente de que dos tablets y ahora le damos solamente F12 y aquí me aparece la opción de cómo va a pagar el cliente, puede ser a crédito, tarjetas de crédito, vale, mixto o efectivo. Bueno en esta ocasión vamos a poner que paga los 3 mil pesos tal cual, le vamos a dar F1 para cobrar e imprimir ticket y aquí ya nos sale que la cantidad y listo, es todo, así de fácil. Bueno otra cosa, aquí viene también de que para revisar nuestro inventario ya ven que habíamos puesto de que 10 piezas, ponemos aquí de que el concepto de tablet Gaia ya se descontaron automáticamente las dos anteriores que ya vendimos, en compras también, bueno perdón, bueno. Ok, bueno ahora sí vamos a pasar a la parte de inventario, aquí podemos escanear tal cual el producto que acabamos de vender, si se acuerdan al principio habíamos ingresado 10 productos ya pusimos, automáticamente perdón, se descuentan los dos que ya acabamos de vender y para agregar más producto pues solamente le ponemos aquí por ejemplo de que 10 más, agregar a inventario y ya se van a agregar automáticamente y bueno eso es para tener más control de nuestro inventario y demás, también nos podemos pasar por ejemplo a los reportes de ventas y aquí nos aparece pues las ganancias, ventas específicamente por departamento, ventas totales, ventas por día, cuál es la forma de pago que más utilizamos y otra cosa que se me pasó comentarles en la parte de inventario, también aquí viene este por ejemplo cuáles productos están bajos en el inventario dependiendo o en relación a lo que nosotros hayamos puesto al principio de que mínimo debe de haber tres, entonces aquí hay muchas opciones para tener un mejor control de nuestros productos. Este fue un vídeo explicativo de nuestro software básico, muchas gracias, estamos a sus órdenes aquí en Plaza Calas, en Melustiano Carranza, casi al lado de Costco y recuerden visitar nuestra página JuntoseventosSaltillo.com